El artículo 35, el derecho de los ciudadanos a que puedan solicitar la realización de consultas sobre asuntos de interés público. Este es un asunto relevante, sin duda. Entonces, si se cumple con los requisitos, se puede llevar a cabo esa consulta, que va a decidir sobre si se procede o no contra los expresidentes. Y es un método democrático, lo decidimos todos. No es el presidente, incluso no es el fiscal, no es un juez. Este es un asunto de Estado, es un asunto de nación. Entonces, se hace la consulta y en el caso de que se decida que se inicien procesos, tendrían que llevarse a cabo de conformidad con el marco legal. Y los implicados, claro que tienen derecho a la defensa, pero no hay motivo para decir que es una cosa o la otra. Yo siento que es más sano, más responsable, más serio, que que se le pregunte a los ciudadanos. Para eso es la democracia participativa. La democracia no es nada más elegir a quien nos va a representar, porque de esa manera se tiene más legitimidad en todo lo que se hace. Y he dicho que por convenir a la estabilidad política, y sobre todo pensando que ya debemos poner un punto final a todo ese tiempo de abusos, de autoridad, de corrupción, que debemos iniciar una etapa nueva, esterrando la corrupción. Pues yo me inclino, porque si se lleva a cabo la consulta, yo votaría en contra de que se juicen a los excedentes. Pero es un voto. Desde luego voy a argumentar por qué considero que no. Porque también no debemos de quedarnos anclados en el pasado. Anclados en el pasado. Hay que pensar en el porvenir. Y vamos bien. A mí sí me importa mucho que se estigmatice la corrupción. Que no se piense que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales. De ninguna índole.